Este 16 de septiembre se llevó a cabo el desfile cívico-militar conmemorativo al 199 aniversario de la independencia de México el cual estuvo presidido por el gobernador Fidel Herrera Beltrán quien estuvo acompañado por algunos integrantes de su gabinete estatal de acuerdo al director general de acción social del gobierno del estado Manuel Maza Saavedra participaron más de 10 mil personas de escuelas de nivel secundaria estamos hablando que son 45 escuelas de nivel primaria así también a nivel preparatorio están preparados para desfilar tenemos la participación también del pentatrón militarizado de los bomberos, de la Secretaría de Seguridad Pública y participan los charros de Jalapa la función social es la parte de organización el señor gobernador del estado nos instruyó llevar a cabo reuniones constantes con la Secretaría de Seguridad Pública así también con el sector salud con protección civil y los felicitos que trabajó el día de ayer donde la gente con tranquilidad pudo presenciar el grito del señor gobernador así también como la magia de los fuegos pirotécnicos y del artista invitado nos habló protección civil y nos pasó el reporte que eran aproximadamente más de 35 mil personas en lo que respecta aquí a la Plaza Lerdo al Parque Juárez, a la calle de Lucio y la calle de Clavijero para Plan B informó Ivonne Méndez